El Señor les bendiga, el Señor les bendiga más, quien vive, que da su nombre, que da su nombre, alma mía, adora el nombre del Señor, aleluya, antes que nada quisiera darle gracias a cada uno de mis hermanos que ha llegado en esta tarde, poderoso es el Señor, a Dios damos toda la gloria y la honra, poderoso es el Señor, que mi hermano, yo no sé lo que usted va a venir en esta noche, pero yo quiero adorar el nombre del Señor, aleluya, yo no sé si por aquí alguien lo siente, que el Señor tiene paciencia, que la presencia está en este hogar, pero necesitamos dos o tres que se conecten arriba, aleluya, poderoso es el Señor, que necesitamos dos o tres que cierren sus ojitos, que levanten sus manos, aleluya, que se olviden de la mano, que da su mano y su voz comienza a adorar el nombre del Señor, aleluya, yo no sé, aleluya, porque el motivo no ha tenido en esta noche, aleluya, pero tú vienes a entrar en el nombre del Señor, aleluya, poderoso es el Señor, aleluya, mi alma mía, adora tu nombre del Señor, aleluya, mi alma mía, adora tu nombre del Señor, aleluya, poderoso es el Señor, aleluya, poderoso es el Señor, aleluya, mi alma te bendice, Espíritu Santo, mi alma te bendice, Espíritu Santo, yo no te bendice, Espíritu Santo, yo no te bendice, me lo pago de esto, Espíritu Santo, yo te pido que tú te pasees en esta casa, aleluya, Espíritu Santo, yo no te bendice, Espíritu Santo, yo no te bendice, mi alma mía, adora tu nombre del Señor, aleluya, poderoso es el Señor Jesús, aleluya, poderoso es el Señor, aleluya, poderoso es el Señor, aleluya, se siente tu gloria en este lugar, algo grande va a pasar, se activa lo sobrenatural, 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!